Una noche más Una noche más Quiero verte, tenerte de nuevo a mi lado Separar tus piernas y en ellas estar enredado Besarte, abrazarte, lentamente acariciarte No imagina las ganas que yo tengo de tocarte No dejo de pensarte, no lo hago por nada en el mundo Quisiera mirarte, decirte que tú eres mi mundo Que tú eres mi vida, que tú eres mi inspiración Que tú eres lo que fluye dentro de este corazón Soy un corazón que más y más te extraña Y entre más pasa el tiempo, más parece se daña Tu ausencia en mi cabeza, siento causa migraña Mucho más que las morras que te meten cizaña Neta te quiero, volvete mi almuerro cariño sincero Te quiero yo dar, la luna y estrellas quisiera bajar Para regalártelas mi muñequita Tu ausencia como me agüita Dime si me extrañas o si extrañas mis visitas Una noche más, eso es todo lo que pido Una noche más, yo quiero ser tu bandido Una noche más, eso es todo lo que quiero Una noche más, más suficiente que morir Una noche más, eso es todo lo que pido Una noche más, yo quiero ser tu bandido Una noche más, eso es todo lo que quiero Una noche más, más suficiente que morir Quiero tenerte tan solo una noche más Sentí tu cuerpo pegado al mío y todas estas caricias Adicto a tus besos y a todos tus encantos Que cuando los miro de cerca y los tocos siento que me pego de infarto Eres tan hermosa, mi amor una obra de arte Te metes en mi cabeza y yo solo pienso en darte Amor a lo tranquilo y sexo a lo salvaje Hacer el amor en mi nube y disfrutar de este viaje Tus ojos, tu labio, tu pelo, la forma en que mueves toda tu cintura Me gusta la forma en que te vistes pero me gusta más verte desnuda Quisiera tenerte 24-7 todas las semanas del año Descubrir lo que es la vejez contigo y contigo solo pasen los años Eres mi deseo, mis noches de desvelo Cada que te veo me llevas hasta el cielo Me siento excelente cuando a tu lado camino Me vuelves loco, loco que siento que te alucino Eso es todo lo que pido, una noche más Yo quiero ser tu bandido, una noche más Eso es todo lo que quiero, una noche más Más suficiente que morir Una noche más Eso es todo lo que pido, una noche más Yo quiero ser tu bandido, una noche más Eso es todo lo que quiero, una noche más Solo con verte me pongo a sudar Eres perfecta y hermosa en verdad Me siento raro cuando estoy contigo Lo acepto mamita de ti, soy adicto Bendito es el día que te conocí No olvido el momento en que en ti yo me enví Saciaste mis ganas como yo Las tuyas de una y mi manera así bajo la luna Solo una noche te pido sin reproches por favor Dame todo lo que tienes, sexo y amor sin control No te prives mija, que no importa el que dirán Recuerda que tú eres mía y yo soy tuyo hasta el final ¿Cómo van mis palabras? Fluyendo sobre el beat Fluye tu esencia en mi cama y más me encanta, soy feliz Clandestino es este amor, nena, me entiende lo prohibido Yo soy leña y tú esa llama que prende bajos instintos Siento que muero si no estás aquí Prometo mija, te haré muy feliz Mi complemento te advierto hoy en día Eres la ilusión que mi hora quería Perfecta muñeca, eres mi otra mitad Si no estoy contigo, fallo a respirar Se vuelven eternos mis días Si es que no te veo y te empiezo a nombrar Una noche más, eso es como lo que pido Una noche más, yo quiero ser tu bandido Una noche más, eso es como lo que quiero Una noche más, las dos y siete de morir Una noche más, eso es como lo que pido Una noche más, yo quiero ser tu bandido Una noche más, eso es como lo que quiero Una noche más, las dos y siete de morir Una noche más, eso es como lo que quiero Una noche más, eso es como lo que quiero Una noche más, eso es como lo que quiero